a todos vosotros, compartiendo escenario con dos grandes artistas como son Palaya y Nel. Muchísimas gracias, vamos a hacer un poquito nuestros temas y nada, esperemos que os guste, mucha suerte a todos y gracias por venir. También agradecer al Ayuntamiento y a Saramanca Ciudad de Cultura que nos brinden esta maravillosa oportunidad de poder tocar aquí y expresar nuestra música desde dentro. Gracias. Gracias. Los dragones que surcan mi cielo, que visten tus ganas, que visten tu pelo, y unos meses te llevo encontrando y si lo perdí en gran vida buscando. Hola. Y si tú quieres, olvídate ya y deja que siga con otra exigencia porque en el día más un vuelve nuevo que quiero abrazarte, yo quiero escuchar tus dragones y en la oscuridad los dragones que llevan el fuego, que arrasan mi alma, que alumbra tu pelo, los papeles que visten tus ganas, que visten tus ganas, que visten tu pelo, y unos meses te llevo encontrando y sigo perdido en gran vida buscando. Los dragones que surcan mi cielo, que visten mis ganas, que visten tu pelo, y unos meses te llevo encontrando y sigo perdido en gran vida buscando. Y sigo perdido en gran vida buscando. Y sigo perdido en gran vida buscando. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por venir. Estaba entrando un poquito en calor.